hola buenas queridísimas perdón que tengo una afonía que no veáis esto me pasa porque esté acostumbrada sino porque ya sabéis que estoy enfermita entonces la medicación que tomo me quema las cuerdas bocales y como ayer pase muy mal día que por eso no grabé nada el sábado porque nuevamente grabó los sábados mucho porque para que me veáis chillando de dolor o sea chillando me entendí que no estaba en condiciones y no quiero o sea yo lo que he hecho un canal para que o sea yo mi enfermedad es aparte y he hecho un canal pues un día lo explicaré mejor bueno yo no lo he hecho para dar lástima ni muchísimo menos porque soy persona enferma pero muy feliz bueno así que he dicho esto estoy muy feliz porque tenía que haber ido antes y encima me deja el regalí porque vaya cabecita de que es que voy a una quedada de una youtuber que para mí es un cielo que es rocio pío espero que estés espero 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 de todo mi corazón a ver a ver si no pues bueno se ha intentado es que me he dormido me he levantado me he levantado bien pero estaba muy cansada y me he quedado dormida así que un desastre hasta luego ya os contaré a ver qué tal a ver un grupo en busca de rocío estamos buscándola ay madre es que hay muchísima gente y es bastante imposible a ver si la encontramos mirad qué guapo qué pasada bonito y yo sigo sin encontrarla ¿verdad? no la encontramos yo creo que no se ha ido ya dijo dos horas once doce una ay y siempre estas cosas se alargan ¿no? mirad qué sitio más bonito así que seguimos en la búsqueda mirad qué pasada de sitio pero qué pasada qué vamos por ahí van por ahí abajo ¿cómo se va? sube a la botella vamos nada no hemos encontrado Rocío o Inés bueno las cosas a veces cuando no son, no son y ya está no se puede hacer nada así que disfrutar del día y ya está me da rabia pero bueno no sé como dijo dos horas sí que es verdad que yo he venido a las doce y media no lo sé si es que se habrá ido antes y esto es que hay muchísima gente me atropella el tren me atropella el tren madre mía si el maquinista es un niño se van a matar todos los niños maquinistas bueno se van a matar todos mira que explotación es altís bueno ahora me ha dado una vueltecita nos echaremos cuatro fotitos voy a mirar la verdura quien me ha hecho gracia y ya está nada lo único te mando un besito Rocío y ya está que me da mucha pena la próxima la próxima nos vemos bueno mirad que guapada de sitio es precioso es una maravilla nada no te podíamos encontrar Rocío lo siento mucho tenía muchísimas ganas pero bueno no me he encontrado bien y he salido un poquito tarde así que otro día será ¿no? sí ¿y tú qué le mandas? saludos pues bueno otro día y bueno chicas mirad que sitio más maravilloso y más bonito es súper precioso y vamos a dar una vueltecita por aquí nos vamos quiero ir al 100 montaditos y me voy es que estoy hablando y estoy grabando cualquier cochecito a ver si lo eres bueno nos iremos al cine iremos al 100 montaditos comeremos porque hoy encima es más barato todos los montaditos a un euro y el cine también es más barato y el cine también es más barato no lo sé así que vamos vamos coger el bolso y vamos vamos hoy por dios estoy para cantar la traigata la traigata Vamos a ver si compramos un poquito Lo van a cambiar porque es una mía A ver Ya has visto que chula Ha sido una pérgola Ah mira, ven ya ven Esta no es de hierro Esta es de hierro ¿No? ¿O qué es esto? Bonita ¿De qué es eso? ¿Quieres decir? Que chulada esto Que cosas más chulas Que guapo Que bonito Esto es sin en verde Me gustaría Mira Ven ya Ven A ver que me he unido 44 euros Pero ves, es una maceta ¿Ves? Mira Me gustaría algo Es muerto mi amor Por eso que me gustaría algo así Para dentro de casa Para no calentarte la cabeza ¿Me entiendes? Orquídea oferta 10 euros Fertilizante Fertilizante tengo ¿Sí? Un poco es la muerte Hijo Mira que chulo Mirar Ven ya Una foto de mis kikis Mira Has visto Ven Esta es mi Paula Y la Erika Señores clientes Les recordamos Que cuando duras Se suelta hasta 14 de 30 horas No vamos a hacer 18 de junio No se desplazó Nada Que nos están cerrando ¡Gracias! Trasp bullied Si me dicen ¡Más temeno! ¡Gracias! No 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 Hoy que muy mal día, ¿no? Nos vamos a ir a casa, ¿verdad, cariño? La brera. ¿Cómo? La brera al viena. No, nos vamos a casa a Tele Sushi a comer. ¿Vale? ¿Vamos? Nos vamos. Mirad, chicas, en unos 20 minutos, no ven ya, nada menos, hemos llegado y mirad todo lo que he hecho. Mirad qué pedazo de gambones. Los compré para Navidad y se quedaron ahí en el congelador. Esto que era lenguado, ¿no? Sí. Pulpa la gallega, unos berberechos y unas cocletas de bacalao con... ¿cómo se llama eso? Con piñones. Así que me parece que está súper bueno todo. Y bueno, es que, a ver, os cuento. Íbamos a comer fuera. Íbamos a comer fuera. Pero en el sitio que íbamos no había. En el sitio que de esto estaba súper lleno. Y he dicho, mira, hacer puñetas, digo, que en casa tengo un montón de comida buena, digo, y hay que gastarla, digo, para casa que vamos. ¿Sí o no, cariño? Sí, y esto no te lo vas a comer en ningún restaurante. Bueno, sí, pagando una barbaridad. ¿O no? Tu cocina es de muerte. Pues, ¿dónde es? Malamente. Estás muerto. Claro. Pues bueno, te pedí hasta luego y que aproveche a quien esté comiendo, ¿no? Bueno, hasta luego. Mirad, chicas, lo que he comprado. Estas macetas transparentes que son especiales para las orquídeas. Porque las orquídeas quieren que sean con envases transparentes. Y, bueno, me ha costado 5,50 con el platito en un ecogarden de estos. Y esta, o sea, el sustrato este, o sea, la tierra, pero no es tierra, es corteza sin que voy a plantar. Totalmente limpio. Chicas, cuando quitáis una pegatina y queda esto, tan fácil como coger aceite. ¿Veis? Una gota de aceite. En un papelito y le dais. Totalmente limpio. Y, bueno, me ha costado. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video